Y los amantes de Andalapa están de vuelta, vivitos y coleandos, con todo nuestro cariño para Henry Ramos Dicen que soy gato viejo porque yo tengo un amor, dicen que soy gato viejo porque yo tengo un amor Una mujer que es más joven dueña de mi corazón, una mujer que es más joven dueña de mi corazón La gente es muy envidiosa que raja mucho de mi, la gente es muy envidiosa que raja mucho de mi Nomás estoy madurito y quiero vivir feliz, nomás estoy madurito y quiero vivir feliz ¿Quién ha dicho que los viejos ya no saben querer? Y como dice el refrán, agato viejo, ratón tierno tiene que ser Y nos vamos a Lima, goza goza y a Jaira Pérez, coronel Si el amor toca tu puerta, nunca le digas que no Si el amor toca tu puerta, nunca le digas que no Si es tierno el animalito, tal vez es mucho mejor Si es tierno el animalito, tal vez es mucho mejor Los hombres y las mujeres somos iguales señor Los hombres y las mujeres somos iguales señor Cuando llegamos a viejos queremos tierno ratón Cuando llegamos a viejos queremos tierno ratón Una china buena moza como la voy a dejar Que a la gente no le gusta, igualito me va a dar Ella vive muy contenta con lo que le puedo dar Lo que vale la experiencia cuando la tengo que amar Para el amor no hay edad, solo hay que saber hablar No hay China que se resista si sabes enamorar No le hago caso a la gente, le hago caso al corazón Como soy un gato viejo, quiero mi tierno ratón Y con cariño para el alcalde de Ninabamba Aníbal Vargas Y nos vamos el 14 de septiembre A su fiesta patronal Y saludamos con todo gusto A la familia Cubos de Jada y Lima Y en Santa Cruz va nuestro saludo Para Eloy Ramos Chules El abogado de los pobres Buenas soy Y los amantes se van por el sur del Perú En Arequipa para Catalino Ramos Y en Tacna para Oscar Vargas Romero ¡Allá vamos!